Él me dijo en verdad, fue lo que hizo que yo quiera seguir hablando con él. Ok, ¿y qué fue lo que te dije? ¡Ey, ey! ¡Tome nota de esto! Él me dijo... Sí, son dos personas adultas ya. ¿Cómo se maneja la atención sexo? ¿Se crea? Arrecia y prima loca. Bueno, yo creo que... Yo quería boda. ¿Tú querías boda? ¿Real? Manuel dijo que sí, que iba a boda. Judy me dijo, ¿vamos a hacerlo sencillo? En una yo le dije, no hagamos. Cuando comenzamos a tirar números y vimos que... ¡Conchale! Le dije, pues vi, vamos a hacer una cosita ahí, sencilla, vamos a cazar los civiles. Y él me dijo, ¡ay, boda! ¿Cuánto usted desgataron en la boda? Más o menos, si se fue lo que se pueda. Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy... Mi mente, mis preguntas picantes van a profundizar, a indagar, a indagar los misterios de una pareja que está recién casada. Hay muchas preguntas que yo como soltero me dio en batalla con la soltería. Tengo. Entonces, con nosotros, hoy aquí en Picante pero edificante, dos personas muy especiales. Para mí, el ministro Fanuel, en otro nivel de gloria. Hoy venimos diferentes. Que está controlado. Somos como el peregonero en el desierto. Y su esposa Judy, señores. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Muy bien, ¿verdad? Bien. Bien, bien. No hay nervios. No hay nervios. No, varón. Yo sé que Judy es primeriza en esto de los podcast. Primera. Wow, se está entrenando aquí en Picante pero edificante. Pero yo quiero explorar un poquito. Yo quiero explorar un poquito la forma en la que los cristianos se están relacionando, se están enamorando, se están coltejando. Y cómo es todo ese proceso hasta llegar al matrimonio. Amén. 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 Más o menos, más o menos. ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Ustedes recuerdan? Yo te voy a decir la verdad. Sí, sí, sí. Pregunta, ¿se vieron primero físico o todo fue por Instagram? ¿Es importante? No, físico. Físico primero. Él me vio a mí. Ok. ¿Tú nunca lo viste? Vamos a explicar un minuto. Yo estaba en una reunión con su pastor. Sí. Y yo veo que entra esta joven que dice, Dios te bendiga, Ghetto. Cuando me dijo Dios te bendiga, yo digo, es cristiana. Ah. Porque ahora, estos cristianos dicen que bendiciones, que chalón. Cuando tú has visto al cristiano evangélico, dice que chalón. Dios te bendiga. Ok, ok. Me dio el abrazo del cristiano. Es verdad. Con la brisa. Con la brisa. Que cruza la brisa. Es cristiano. Ok. Su pastor, un tigre, una payola para... Con ofrecido o confesora. Exactamente. Claro. Su pastor me dice, ella es una popi de aquí de la iglesia. ¿Qué? Entonces yo dije, es cristiana, es popi. Déjame ver el nombre. Él dice, no, no. Judy, mi hija. Y yo, ah, ya yo me sé que es cristiana. Ajá. Me sé el nombre y sé que es popi. Sí. Bueno, pensaba yo que era popi, está. No, no, es medio de popi, es popi. Ay, mi madre. El punto está, ministro, que oye, la jeva, la sierva de Dios, tenía el Instagram privado. Es que las mujeres serias tienen su Instagram privado. Claro. No, estoy, la mayoría. Ministro, la mujer te dio para tu vida. No puedo, no puedo. Si pasa de mil seguidores. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Si pasa de mil seguidores, ten cuenta que algo hay. Son peligrosas. Y hay unos perfiles, cuando tú ves que fulano está en la sige, fulano está en la sige, son tierras que han sido exploradas. Los bandidos cristianos siguen a todo. Hay unos tígeres que son unos francotiradores, donde ponen el follow, ponen la boca. No, 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 no. No andamos en gente. Oye tú, paterita. La suerte es que Dios me rescató y me dio una morena. Ay, mi madre, ay, mi madre. Tengo misericordia de ti. Ya lo sabes. Ay, mi madre, ay, mi madre. El punto es, ministro, que oye, para no hacerte el cuento largo, yo digo, óyeme, si yo le tiro ponen en Instagram, la sierva va a pensar que yo le tiro a todas las chicas. Claro. ¿Qué sucede? Que cuando estamos en el campamento y yo intento hablar con ella el día uno, no puedo. Intento hablar con ella el día dos, tampoco puedo. Llegó el último día y yo dije, hoy el día, tampoco hablé. Y yo dije, bueno, señor, tú creaste el íntegro. Eso fue el campamento y la iglesia de Dios. Exacto. Tú creaste el íntegro. Es un buen lugar, pero enamorás. Muchacho. Pero nosotros nunca nos vimos en el campamento. Sí. Yo nunca lo vi. Ahora yo sí. Incluso yo lo saludé en la iglesia ese día que él dijo y yo no le vi la cara. O sea, fue como cuando tú saludas a una persona random. O sea, yo como que me olvidé de su rostro. No sentiste su quí. No, nada. En ningún momento. Oye, te bendiga. Tú vas a ver después cuándo fue que ella se dio. Te bendiga. En el campamento yo nunca lo vi, nunca. Nunca. Yo veía la, porque participo en el campamento también, pero nunca nos topamos. Bueno, yo estaba en ese campamento como en la banda de plantas, entonces yo cantaba. Tú cantas, tú eres adoradora, tú adoras. Se trata. Tú cantabas. Yo cantaba en la iglesia, entonces estaba en la banda de plantas y yo cantaba y yo me iba. Yo no estaba en gente. Yo en ese campamento no andaba buscando a nadie. Entonces. Pero la gracia de Dios te alcanzó. Pero una pregunta, Judy. Fanuel fue tu primera relación en la iglesia, relación amorosa. En la iglesia, en el evangelio. Ajá, como novio, novia. Novio, 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 obviamente novio. No. No, no, no. Pero en ese momento tú no andabas, tú estabas soltera, pero tú no estabas, tú no tenías ningún tipo de necesidad y que me quiero casar. Tú no estabas buscando a nadie. En verdad, en ese momento yo lo que menos estaba en es. O sea, en ese momento yo de verdad. Meli, eres a esa mujer. Vamos a saltar a cuando nos vemos la segunda vez. Esa mujer me dijo, yo no estoy en relación. Si tú quieres ser mi amigo. Pero tú no le dijiste que me escribiste todavía, tú estabas volando. Espérate. No, ¿para qué? Estás volando a pedazos. Déjame decirlo yo que tú estás. Va, déjame, déjame. Déjame que fluya. Yo nunca lo vi en el campamento. Ajá. Entonces, cuando se acaba el campamento. Sí. De verdad, como que, como yo estaba en la banda de plantas, muchas personas me estaban escribiendo. Y me estaban siguiendo varias personas. Dentro de ellos, me siguió Fanuel. Y me mandó un dien. Paréntesis. Me dijiste que te querían varias personas. Sí, porque yo estaba en la banda. Ok, ok. O sea, tú has tenido varios pretendientes. Pero. Eso es normal. No, no. Es que te quiero llevar una pregunta más bacana. O sea, pero quizás no todo era como pretendiente. Sí. ¿Qué pasa, minuto? Y tú a mí. Pero, ¿qué hombre sigue a una mujer vacía a mí? Y le habla por el dien. ¿Qué le pasa? Oye. Eso no importa. El punto es, porque no puedo estar tirando a la gente para adelante. No, no, no. No es tirar para adelante. Mucha de esa gente. No es tirar para adelante. Pero yo lo quiero saber. Pero tú te das cuenta. ¿Cuáles son las habilidades de los varones de Dios a nivel de cortejo? No, me decían que te bendiga. Me decían tú cantas muy bonito. Oh, yes. Eso. Me la pusieron fácil. Eso es lo que más me decían. Es que es más creativo. Es verdad. Eso es lo que más me decían. Que yo canto muy bonito. Que Dios me usa. Cosas así. Y yo era como Lebrón en el barrio. Ajá. Eso es un código que nada más es que Lebrón en el barrio lo voy a entender. Hablo profundo ahí. Lo que él me dijo en verdad fue lo que hizo que yo quiera seguir hablando con él. Ok. ¿Qué fue lo que te dijo? Él me dijo. Ey, tome nota de esto. Él me dijo. Se dice. Yo creo que ni hola él me dijo. Lo que me dio fue. Se dice que los odontólogas son cotizadas. ¿Qué es lo que? Cante. Eso fue lo que él me dijo. Lo primero que me dio. Pero no, no, no. Di tu respuesta. ¿Me reí? No, no, no. Di tu respuesta, mi amiga. Ah, está bien, está bien. Yo dije. Ah, ¿qué intro? Yo dije. Ya, qué loco. Guau. Guau, qué duro. Guau, qué bueno soy. Qué duro. Qué duro, qué duro, qué duro. Continúa, continúa. Ya, no te podía ir. No paramos de hablar, ¿verdad? Después de ahí. Ya. Ese primer impacto es muy importante, Judy. En el cortejo. Claro, yo digo que sí, en verdad. Ok. Porque, aunque hay relaciones que se basan diferente, en que se hacen amigos, dura mucho tiempo y después se vuelven una relación. Claro. Pero, hay algunos tipos de personas, por ejemplo, yo, regularmente la persona me gusta desde el principio. Si desde el principio como que no me gustó, ya. Entonces, en verdad a mí no me gustaba, honestamente. Pero, pero con esa intro, con esa intro que dice. Con él me habló, yo dije, no, porque este tipo como que interesante. Yo te voy a decir, ¿cuándo fue que ella dijo, lo voy a pensar? Ajá, ajá. La primera vez que salimos, oye, la primera vez que salimos, yo le he hecho un boche. Ajá, ayude. Yo le dije a ella, óyeme, tú eres muy buena en tu odontología. Sí. Pero si tú no proyectas eso a la gente, a las redes, es como que tú tengas un talento que tú lo tires al piso. Claro. Eso hizo, ministro, que yo le dé en la necesidad. Claro. Y en la realidad. Sí. Entonces, ella dijo, óyeme, el tipo puede hablarme a mí, que una cotorra, que yo estoy buena. Que tú eres linda. Pero sin embargo, yo me enfoqué en su futuro. Wow. Y esa es la razón. Esa es la natural. Sí. Y esa es la razón por la cual la mayoría de mujeres buscan hombres con cuartos. No es que a ella le guste el dinero, o que si no es buscando. Sí le gusta. Le gusta, pero lo que buscan en su interior es la seguridad, ministro. La seguridad para el futuro, eso es verdad. Porque no es lo mismo que tú tengas un hijo. Y cuando él abra los ojos, él vea maternidad San Lorenzo de los niños. Ministro, el niño tuyo sabe que va a te embatallar. ¿Tú crees que es lo mismo que él vea? Hello, baby. Welcome to Hospital. It's a boy. It's a girl. It's a boy. It's a girl. ¿Qué pasa? Bueno. Ay, mi padre. Si ustedes supieran, porque cualquiera que lo oye a él cree que él tiene cuartos. Se me gustó la película que me gustó ese muchacho. Le gustó una movie. ¿Tú pensabas que él tenía cuartos? Pero la primera vez que nos juntamos. ¿Cómo fue eso? Yo me quiero poner en eso. Desde el día uno, él comenzó a apoyarme. Ya yo estaba, oh, oh, este tipo. Tanto que eso fue en el Iberoamericano, que nos vimos la primera vez. Yo estaba pasando. El parque. El parque. El mejor parque. Ahí tú no se va a encontrar a nadie. Deja los trucos ya. Hay un cafecito, hay que ir bien tranquilo. Es el sitio que Dios crea para nosotros. Oh, es el que está por ahí, como por la zona universitaria por ahí. Eso es pop. Hay un cafecito lindísimo, que parece una casita. Muy, muy bonito. Bien seguro. Ahí estás, Dios. Gloria a Dios. Nosotros fuimos ahí. Entonces, tanto que yo fui la que le dije, porque ya lo estaban cerrando el parque. Y uno hablando en tal lado ahí, que la odontología. Te digo que me enganchaba. Mira lo que tú dijiste después, al final de la noche. ¿Tú tienes hambre? ¿Por qué? Vamos a cenar. Oye, fui yo. Fui yo que lo invité a cenar. Le dije que vayamos. Porque en verdad estaba bueno. El muchacho me enganchó y habla que hable y que sí, que el futuro. ¿Y tú le invité a cenar? Él me pagó, pero yo le invité. Ah. Y yo le pagué. Y le pagué por cortesía. Sí, porque él me demostró su verdadero ser. Verdad. Pero ese día él estaba a impresionar. Claro, claro. Pero ese día él me preguntó cosas que yo me quedé. Oh, pero ¿y este tipo? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? ¿En este tipo? ¿En sentido de qué? Óyeme, ¿qué interesante o qué atrevido? Qué interesante. Cosa como decir que donde tú te ves en cinco años. Eso es básico. Eso es básico. Bien el truco. Sí, pero yo suelo ser la que hace esas preguntas, no el hombre. El truco cambió. Escuchen, los tígeres míos. Ajá. Ustedes ahora tienen que preguntar, ¿qué tú estás haciendo? O sea, ustedes le van a preguntar, ¿cómo tú te ves en cinco años? Ella ahí se va a inventar una cotora. Sí, se inventó una vaina. Y después usted le va a decir, ¿qué tú estás haciendo para tú lograr eso en cinco años? Si esa respuesta no va de acuerdo con la otra, a usted lo está mareando. Yo te voy a dar una más bacana que yo en algún momento empleé. Dígame, dígame. Yo hice esa pregunta. Ya yo no la hago, esa pregunta. No, no, es que es muy básico. Hice esa pregunta y me responde, me da la cotorra, la cuestión. Y dice, guau, me siento triste, pero al haber motivado y comprometido, ahí tú estás generando intriga. Tú sabes que lo mío es generar intriga y hacer contenido, pues yo lo llevo al asunto. ¿Me entiendes? Y dice, ¿cómo así? Porque guau, no, porque tú me acabas de hablar de tu futuro, de tus estudios, tu proyecto, y yo no me veo ahí. Pero tranquila, yo voy a estar ahí, te lo prometo. Y ya, 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 ¿me entiendes? Eso es, soy duro. Sí, 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 soy duro, soy duro, soy bueno. Pero, ok, entran a esa parte, comienzan, ¿en qué momento? Ustedes, ustedes se pidieron amores, porque eso es de que no se usa ya. Claro que sí. Y yo le dije a él, cambiaré que salí mi amore. ¿Qué? Yo le dije a él que yo soy tradicional. Y a mí hay que pedírmelo. Sí, es una movie fea. Me hizo una movie, eso sí. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue ese momento? Un resumen. ¿Qué tiempo fue más o menos de...? Nosotros duramos un tiempo... ¿Ocho meses? Nosotros duramos... Es que lo primero que yo le dije a él cuando lo conocimos era que yo no estaba en novio. Yo le dije, si tú quieres ser mi amigo, porque en verdad el muchacho me interesaba, pero la realidad era que yo no estaba interesada en una relación en ese momento. Ok, ok. Y yo le dije, si tú quieres ser mi amigo, vamos a ser amigos. Y el tiempo se dio. Ya, pues está bien, entonces. Nosotros duramos ocho meses en eso, hablando. Ocho meses, yo nunca he durado. Ocho, diez años, ocho es mucho. Si yo tengo la boca ceniza ahora. Ya tú puedes saber. Yo estaba que me he quitado los cacarones, así. ¿Cómo fue que llegaron a pedirse... ¿Cómo fue que tú le pediste a More? Un resumen. Un resumen. Porque bajas raya. ¿Qué? Estaba lento después. ¿Tú le bajaste muchas rayas, Fano? No, nada más ahí. Con lo del noviazgo, porque él estaba que duraba demasiado ya. Ocho meses, yo le dije, mira. Ponte la pila. No, tú sabes que cuando uno se está conociendo, uno... Unos par de besitos, suéltame. Exacto, exacto. La sierva se puso nona. Nona. Hasta que usted me pide amores. La canción de Redemido. Así la nona. Y yo dije fuerte, yo dije, aquí se va a durar el año conociéndonos. Yo dije, tú... ¿Usted va a ver más varón? Sí. Y después dije, ay, no, yo no aguanto. Y yo hice algo durísimo. Yo agarré y yo le envié frascos. Frascos. Ella estaba reunida con sus amigas. Yo también estaba reunida con mis amigas. Exacto. Y yo le envié un frasco con un código QR que la mandaba al lugar donde nos conocimos por primera vez. Y de ahí... Tenía una carta. O sea, decía, vamos a jugar, te invito a este juego. Oye, en verdad es duro. Vea esta dirección, que qué sé yo qué. ¿Eso te lo ves tú en tutorial de YouTube? No, no, en verdad, no, en verdad. Era leyenda, era duro, era duro. Si yo fuera organizador de eventos así, de que de boda, luego yo fuera duro. Junto es que después de ahí, de ese lugar, yo la mandé a un lugar que yo tenía preparado con rosa. Uvita, foto de nosotros, un cartel bonito. Y ahí, en medio de todas esas rosas, le dije, hay una necesidad en tu vida. Y yo sé que Cristo ha llenado tu corazón. Pero en tu ojo izquierdo, cuando yo no estoy, se te mueve así. ¿Qué? Tú me necesitas, da mi amor. Y esa mujer me dijo, ¿cuánto te había soñado? Sueña, lindo, sueña, sueña. Ay, pero eso es lo que tú quisieras que yo te haya respondido. Qué bonito, qué bonito. Pero sí fue... Llega esta parte que para mí es interesante, porque cuando tú entras en una relación amorosa, sí, tú tienes que hacer un trabajo para enamorar a tu pareja, pero también tú tienes que enamorar a los familiares de tu pareja. Cuando tú estás en una formalidad, cuando tú estás en cosas serias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de tú tener un acercamiento con la familia de ella y viceversa? Porque estamos hablando de familias que tienen contextos un poquito diferentes. Y ese es uno de los desafíos del matrimonio también, de que tú te estás casando con una persona que tiene una crianza muy diferente a la tuya y ustedes tienen que convivir en ese sentido. ¿Cómo fue esa partecita? Bueno, en el caso de mi familia con él, yo le hablé a mi mamá de él. ¿Tienes que hablar con mi papá? Yo no hablé con tu papá primero. No, que tú tienes que hablar sobre papi. Ah, yo tengo que hablar sobre él. Sí, 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 sí. Bueno, cuando él me presentó a su familia, yo fui abierta. Sí, claro. Abierta, ellos son pastores. Claro. Entonces, yo fui yo. En verdad fue... Fue agradable, fue relajado. Yo no me sentí ni tensa ni nada, fue muy relajado. Qué bien. En verdad, mira, en mi caso también, pero mi cuñal como que no quería saber de mí. Eso pasa, eso pasa, eso pasa. Yo le había hablado muy bien a él. Pero yo le entiendo, o sea, a su hermana, ella no sabía quién yo era. Ella primero tenía que conocerme a ver si yo tenía buena intención. Sí. Pero después de ahí, tú sabes, todo en verdad, todo bien. Qué bien, qué bien. O sea, ese proceso fue saludable. Claro. Avanza. Si a mí me habían... Si mi mamá me hubiera dicho, por ejemplo, no me guste a ese muchacho. Y viceversa. Ya. Yo lo hubiera tomado en cuenta. Y viceversa. Eso es importante. Viene el consejo. Ajá. Si un profeta te dice... Sí. Que tu relación es de Dios y tu papá te dice que no, llévate de tu papá. Claro. ¡Guau! Claro que eso. Es profundo eso. Real. Es profundo. Hemos visto cómo profetas han dicho que... Dicen que Leónel va a ganar. Ey, no, 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 no. Cuídame, no. Cuídame a Leónel. No, cuídame. Cuídame. Cuídame lo que estuvo aquí en estos días. Pero seré en el 32. Está bien, está bien. Qué batalla. Qué batalla. Es mío, es mío. Avanzan en ese proceso. ¿Me entiendes? Son dos... Me gusta, lo estoy estudiando. Son dos, se puede decir, adultos que ya están, que forman parte de la vida, de la vida productiva de un adulto, de la vida, de la economía, del dinamismo de la economía. Judith tiene su negocio. Tú tienes... Judith Asán. ¿Cómo así? Yo no la estoy viendo enferma. ¿En qué sentido? Está bien. Oye, cuando yo y Judy nos conocimos... Fanuel no tenía un peso. No tenía 15 mil pesos en la cuenta. No tenía ni 15. Bueno, ni 15. Ni 15. Déjame decirte que Fanuel me hablaba de que él... 300 dólares americanos, más o menos, por ahí. En esos tiempos, Fanuel... Lo que estaba mala. Estaba como queriendo establecer ya su empresa. Y quería... Tú sabes, pagar el... ¿Cómo se llama? Oye, el mundo es... El RNC, ¿cómo es RNC? Ajá. El registro de precios. Yo me mencionaba, di que no, que nada más me falta eso. Cuenta 15 mil pesos. Y yo, ah, sí, sí. Lo voy a ir a eso también. Sí, sí, sí. Dale para allá. Yo, dale para allá. Pero yo no estoy entendiendo que el tipo no tiene los cuartos. Hubo un día entonces que me dice, ay, ya lo hice. Fulana me prestó el dinero. Y yo, ¿cómo así? Que tú no tenías ese dinero. Y tú no lo tenías. ¿Y por qué tú no me dijiste? No, no, porque... No, porque tampoco... Eso no se hace. No, pero... No éramos ni novio cuando eso. Exacto. Ahí se ve que yo estoy de verdad, mi hija, así que yo le estoy interesada. Sí, sí. Cuando yo vio a la tipa... Sí. No éramos ni novio. Ni novio éramos. Sí. Pero ahí yo dije, ay, pues venga, que esta película que este tipo me mató, él nunca me dijo que tenía dinero. Pero la forma en la que él se expresaba, siempre un hombre bien visionario, bien objetivo, ¿me entiendes? Ajá. Para mí, él estaba estable. Tenía su vehículo. Sí, sí. ¿Por qué tú me miras así? No se lleven de pantalla. Dí que, dí que, dí que, qué fan de su relación. ¿Por qué tú me miras así, así, a nosotros? A mí no me mire así, satanás. Bueno. Ok, voy para allá ahora, tengo una preguntita de eso, ahora vamos para adelante. Dale, dale, es reciente. Pero vamos por el paso, vamos por el paso. Ustedes son dos personas adultos funcionales, esa era la palabra de Aguca Norte, son adultos funcionales, entre lo que, como la sociedad lo interpreta eso, ¿qué tan frecuente se veían ustedes de la semana que tienen trabajo? Uf, Panuel no quería salir de mi casa, muchachos. Todos los días. Sí. Real. Sí. Y no me cansaba, nunca, loco. Panuel es intenso. Loco, nunca. Oye, intenso. Todos los días. Qué bacano eso. Y, y, y. En verdad está bacano, pero. Pero nunca, nunca le causó problemas en el tema de, 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 de lo laboral, de los compromisos, de, de, el tiempo, el tiempo. Porque una de las cosas que a mí me complica mucho es mi tiempo. Yo me estaba durmiendo a las 10, yo ya me dormía ahí, y ya él era amigo, él era amigo de la familia, él se ponía en películas con mi hermana, con mi hermano, con mi mamá. Ok. Y yo, tú sabes, normal, si me tenía que dormir, yo me dormía y lo dejaba ir. Ok. Más o menos, ¿usted duró algún tiempo para casarse? Un año. Un año, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Me entiendes? Pues se están viendo todos los días. Yo pensaba que me iban a decir una vez a la semana, una vez a la semana. No, todos los días. Porque ya estamos viendo la vemos todos los días. Ok. Son dos personas que se aman. ¿Me entiendes? Maduras de Dios. Sí, son dos personas adultas, ya. ¿Cómo se maneja la tensión sexual que se crea? Arrece ahí, prima loca. Bueno, yo creo que lo principal es que los dos deben estar de acuerdo. Los dos tienen que saber cuáles son los límites. Ok. Entonces, hay un dicho que dice que el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Eso es así, pero tú no puedes estar con un hombre que... Si es un caballero, si es un caballero. Claro, pero tú no puedes estar con un hombre que no respete eso. Te lo digo porque, como humano, y ustedes saben que ustedes los hombres... Escuchamos. Pero si no hay una mujer que... Pero para mí es una buena señal. ¿Cuál? Que el hombre tenga cierta pica al día. Y si en tu interés es porque... Tiene que tener interés. Si el hombre dice que el más serio, el más serio... No hay hombre tan serio, ¿sí, Elba? Ahorita te sale, ahorita te sale... ¿Me entiendes? Lo que digo es que si no están de acuerdo, tienen que estar de acuerdo en cuáles son los límites. Porque, por ejemplo, si yo en Fanwell no hubiera visto que a pesar de sus deseos como humano, normal y los míos, ¿verdad? Él no mantenía tan bien y cualquier cosa, güey. Sí. Y él también decía, es verdad. Ok. ¿Me entiendes? Siéntate. Siéntate. Debe haber un acuerdo. Muchachos, bien. Siéntate, vamos. Y yo, güey, baby. Baby, digo. O sea, que en el caso de usted de la fuerte, fue... Porque yo he visto casos que el fuerte es el hombre. Yo he visto casos que el fuerte es el hombre. Yo conocí mi debilidad. Sí. Y yo tengo que estar con una mujer cristiana. No de que despelir cristiana de verdad. Porque es lo que es que uno es moreno. ¿Qué consejo? ¿Cómo así con un moreno? Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Cada vez que llego a mi casa, tú sabes, me duele. ¿Te pasaba? Por ejemplo, en mi casa yo no vivo sola. O sea, ya sé. Yo no vivía sola. Sí. ¿Me entiendes? Lo que nosotros tratábamos era de evitar, obviamente, estar solo. Ok. Hay que estar al punto. No tan solo en la casa. Tú eras el freno. Pero en algún momento tú no sentiste como mierda. Como que... No sentiste la real tentación. Porque uno duda a veces que las mujeres sienten la tentación. Para mí eso nunca fue una opción. Exacto. Nunca. Nunca. Honestamente. Y no dije que podamos ir en la masa anterior. Dije que para mí eso nunca fue una opción. O sea, eso nunca pasó por mi cabeza. Eso es algo que yo tenía muy claro. Que eso no iba antes del matrimonio. Yo sabía. Entonces... Te voy a dar una luz de Judy. La primera vez que nosotros nos besamos, ella lloró. Ya tú sabes. Ministro, cuando yo vi eso, Esa mujer es lágrima por un beso. ¿Qué? No, pero yo lloré, ¿verdad? Y fue tan profundo. No, no. Yo lloré porque yo no quería que nos besáramos. Yo no quería que nos besáramos. ¿Tú querías llegar al matrimonio sin besarte? No. ¿Qué pasa? Ya sabes. Ella sabe que... Pero quería otra vez más. Ella quería esperar a que fuéramos novios. Igual que yo. Ok. O sea, que ustedes se besaron ante ese novio. Ministro, ¿por qué? Mira, claro que así se puede. Se puede. Tú y yo no pudimos. Oye. Yo soy pro de que sí se lo beso. Ajá, ajá. Claro que se puede. Bueno, tú sola, ¿verdad? Oye, ahora. Oye, esta. No, en realidad, sí se puede. Porque uno no puede venir a decir que no se puede. Ok. Claro que se puede. Y hay gente que no se besan hasta que se casen, por ejemplo. Y yo respeto eso. Dios lo ven y diga. Dios esté con ustedes siempre. En este caso, cuando él no entraba en esa... La Biblia a mí, lo que me dice, no fornicará. La Biblia a mí no obedece. Pero si tú lo profundices, eso puede ser un tipo de fornicación. Ministro, mire, yo soy igual que los abacucas. Ahí lo que dice es fornicación. Ok. ¿En qué momento deciden casarse? Tú le pidiste matrimonio también, flow, anillo, un momento. Sí, pero fue antes. Sí, que eso no había matrimonio. ¿Cómo? Sí, que eso no había nada. Es verdad. No es fácil. La boda se decidió. Eso es muy tradicional. Antes del anillo, pero mucho antes. Esa es la otra que me tenía ya también. Dice que llevándome había anillos, sin ni siquiera pedirme matrimonio. Oye, oye. Me tenía, oye. Programándote la mente. Cuando nosotros nos metimos en amores, al otro día sacamos una cuenta de banco. ¿En común? En común. Y dijimos, nos casamos en un equitiempo. Y a los dos meses, Judy hizo, agarró un papel y puso dos fechas. Y me dijo, elige ahí. Y yo agarré un papel, abrí y me dijo, ah, mire, esa es la fecha. Wow. Entonces, nosotros comenzamos, abrimos un fondo de inversión con los ahorros. Comenzamos a ahorrar, comenzamos a comprar cosas de la casa. Ok. Y lo comenzaron a regalar. Cuando yo le vine a dar el anillo a Judy, faltaban como cuatro meses para la boda. Cuatro meses. Y ya tenías la fecha y todo. Y ya vivíamos. Qué bacano. Desde que nosotros empezamos el noviazco, fuimos objetivos a que sabíamos que era con un objetivo matrimonio. Por eso tuvimos un tiempo previo para conocernos y ver bien si de verdad nosotros vamos a hacer. Y eso ayudó a uno a aguantarse. Las bodas tradicionales tienen sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja es el recuerdo, la vivencia, ese romanticismo, esa belleza. Normalmente es algo que llena mucho a la mujer. A nosotros lo que nos interesa es lo que va después. Pero en mi caso, yo quería bodas. ¿Tú querías bodas? Manuel dijo que sí, que iba a bodas. Judy me dijo, vamos a hacer algo sencillo. En una yo le dije, no hagamos. Entonces, porque cuando comenzamos a tirar números y vimos que, conchale. Y dije, pues vamos a hacer una cosita ahí, sencillo, vamos a casarnos civil. Y él me dijo, hay bodas. Ok, una boda civil son cuánto, 3 mil pesos, 4 mil. 5 mil. Subió a 5 mil pesos. Ok, 5 mil pesos son como 100 dólares, señores. Menos de 100 dólares. Menos de 100 dólares. Son menos de 100 dólares. ¿Cuánto ustedes gastaron en la boda? Más o menos. Si se puede que se pueda. Más de medio millón de pesos. Casi 10 mil dólares. Pero es un número estándar. No llegamos a un millón. No llegaron. Mucho menos. O sea, fueron más de medio millón. Pero eso no es dinero, feo. Pero también puede ser más de 600 mil pesos. Bueno, bueno. Hablamos de ti, hablamos de ti. El punto es que al que no hace boda, yo se lo respeto. Porque cada quien entiende y sabe su realidad. Porque uno lo que piensa es, yo voy a gastar 600 mil pesos y al final la gente va a criticar mi boda. Es que el lío es que con 600 mil pesos tú no puedes comprar un apartamento. Y el inicial de un apartamento con 600 mil pesos tampoco es que ya va a ser un gran apartamento. Yo no puedo comprar un apartamento pero con 100 mil pesos, con 600 mil pesos, yo me doy una luna de miel en Dubái. Claro que sí. No sé si tú me entiendes, nosotros. Yo te entiendo. Es algo muy personal de quién quiere boda y quién no. Nosotros queríamos la boda por cuestión de, recuerden, nosotros recibimos gracias a Dios muchas bendiciones. O sea, nos ayudaron bastante. Sí. Pero el que no quiera hacer boda es algo totalmente respetable. Nosotros tuvimos nuestra boda y no la disfrutamos. Yo me sentí súper en mi boda. Para mí todo estuvo perfecto. Incluso no escuché ninguna crítica en la mía. No hubo ninguna crítica. Ah, pues fue buena. Fue buena. Pero el que dice, ah, no, yo cuido ese dinero y me voy de luna de miel. También se le respeta. Claro. Porque en nuestro caso nosotros también nos fuimos de luna de miel. Pero hicimos boda porque no íbamos a ir de luna de miel. Que fue otra cosa que luna de miel. Porque los tigres están frenando en San Isidro la luna de miel. Ustedes frenaron fue en Nueva York, Colorado. Miami. Un tour en Estados Unidos. Fue porque nosotros nos planificamos. Porque te digo que nosotros entramos al noviazgo. O sea, eso fue que íbamos a crear una cuenta, que íbamos a crear un fondo. Nosotros ahorrábamos mensual y el mismo dinero generaba dinero. Genial. Entonces nosotros nos planificamos. Un fondo de inversión. Una especie de fondo de inversión. Nosotros nos planificamos. Nos fue de que, ¿cómo se dice? Que nos defondamos. No fue que nos defondamos. O sea, nosotros no quedamos con deuda. ¿No quedaron con deuda? De la boda completa nos quedaron con deuda. No. Maravilloso. Eso no era negociable. O sea, yo dije lo que no se puede... Los regalos, oye. Genial. Los regalos fueron muy buenos. Ok. Pero tú sabes lo que es muy bueno. Porque, men, a veces la gente dice, no, que yo no voy a hacer boda para no gastar. Pero, oye, que si tú no haces boda, no te regalas. Y si tú no haces boda, tampoco tú ves la mano de Dios obrar. No necesariamente, baby. El que se casa, oye, el que se casa, Feli, dice, yo me voy a casar en tres meses. Bro, el dinero aparece. Sí. Yo no sé cómo. Pero, oye, Dios comienza a abrirte puertas. O sea, mira, a mí me llamaron de trabajo, de cosas. O sea, ah, mira, mira, necesito esto. Ah, o sea, de verdad, para mí, por el simple hecho de eso, yo haría una boda. Wow. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo pienso que la cuestión del evento de la boda como tal es algo muy personal. Sí. Porque yo he conocido mujeres que no sueñan con eso. Sí, yo también. Entonces, si se topa una mujer que no tiene ese sueño con un hombre que tampoco lo tiene, ¿van a hacer bodas para quién? Para la gente. Entonces, yo creo que Dios bendice el matrimonio. Sí. El matrimonio. Por ejemplo, yo entiendo y vi que Dios nos bendijo, pero fue porque quisimos obedecerle. ¿Entiendes? Desde el noviazco nosotros vimos que Dios nos estaba bendiciendo. O sea, yo en todo momento vi la mano de Dios a nuestro favor. O sea, yo me casé confiada porque yo sentía que Dios estaba ahí, que Dios estaba ahí en todo, en todo, en cada detalle que Dios estaba ahí. O sea, yo en ningún momento sentí como que duda, ay, me estoy casando, ¿me debería casar? No, yo me fui tranquila, confiada, porque creo que lo que Dios bendice es la obediencia. Amén. Más que todo. Amén, es así, es así. Se casa, luna de miel, llega ese momento, ya Fanuel más o menos dijo, más bueno, ¿cómo fue la introducción? Cuenta tu versión ahora. Queremos saber la versión tuya, Judy, queremos respetar que tú eres una dama, no queremos ser tan picante como somos con Fanuel en la confianza. Si quiere editar también, si no lo quiere decir también, pero lo que a mí en lo personal, me gustaría saber, más o menos, ¿cuál es la preparación? No sé si ustedes recibieron preparación de parte de sus líderes o algún tipo de formación, porque el detalle está en que tú tienes, ¿qué tiempo tiene la iglesia? Desde los 12 años. Desde los 12 años, más de 10 años tiene que tener. Tú tienes también la de niño, entonces tú tienes la vida, prácticamente tú tienes gran parte de la vida escuchando, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. La única educación que tú recibes sobre eso es que es pecado. Cuando tú llegas ahí. Que tú dices, ahora no es pecado. En el caso tuyo como mujer, que como te dice, te gusta, eres tradicional, eres así, así, así. Oye, ahora yo tengo que quitarme la ropa frente a este hombre. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, antes de, sí, el papá de Fanuel como pastor nos habló igual junto a su esposa, y mis pastores también nos sentaron, no hablaron claro. Nos dijeron, ya eso no va a ser pecado en este momento, no estén pensando que esto está mal, no hablaron claro. Wow. Yo pensaba que yo iba a estar así, o sea, yo pensaba que iba a ser. Que tú vas a estar ahí, tú no ibas a poder disfrutar el auto por la culpa de que, oye. Sí, yo pensaba como que yo iba a sentir culpa. Wow. Honestamente, yo pensaba que lo iba a sentir porque yo toda mi vida, o sea, te digo. Qué grande. Toda mi vida. Yo dije, oye, eso no, eso no, toda mi vida yo fui. Wow. Entonces, yo de verdad pensaba, pero en el momento, yo no estaba en eso. Así como dijo Fanuel, yo no estaba en eso, yo estaba calzada, y en verdad yo no estaba en eso, o sea, yo no sé si todas las mujeres son como yo, pero yo. Y yo pasando el abrazo, déjate tocar por el señor. El abio me ha dicho que estaba calzada. Déjate tocar por el señor. No juegues. Él me había dicho que estaba calzada, baby. Y yo, uff, está calzada. Está calzada. Hoy no es, hoy no es. Así no. Pero ese muchacho después de que, mira, vamos a intentarlo, a ver. Y yo, no, vamos a intentarlo. Porque imagínate, me lo voy a empezar a negar desde el primer día. Está complicado, está complicado. Y honestamente, a mí no me dio vergüenza. A mí no me dio vergüenza. Sí fue extraño. Es como que, ¿cómo es? Claro, claro. Ok, esto es así, ok. Claro. Pero a mí no me dio vergüenza. Pero el tema de la culpa es interesante. No me dio culpa. Ese tema de la culpa porque, o sea, es para que tú veas la programación tan fuerte que tenemos con ese tema. Ahí es que tú te das cuenta que eso es, que la religión, bro, te puede mordear de una manera, o sea, que tú, o sea, que tú te frisas. Sí. Porque, o sea, eso es uno que tú sabes y que es cristiano y open y cosas. No, pero yo me imagino, pero yo me imagino. Unos rabacucos. ¿Te imaginas unos rabacucos? En los rabacucos. ¡Wow! ¿Tú estás loco? Es difícil. No es fácil. Es difícil, loco. Ok, llega la convivencia, el asunto, dos crianzas. Bueno, aunque ya tú más o menos estabas familiarizado porque tú ibas todos los días a la casa y eso. Pero cómo, cuando entran en la convivencia, cuáles son los primeros desatines que pueden haber, las conversaciones, cómo se resuelven los problemas. Ok, eso es importante. Ok, cómo conversamos para resolver cualquier, cualquier desacuerdo que no, que los pantaloncillos no se dejan ahí. Soy profeta. No, no, no. No, pero tú te, tú, tú te ves que, pero ahí se ve que no, como, para no ser una gente desorganizada. No, yo limpio, yo limpio. Sí, Fanuel, ambos colaboramos. Sí. En nuestro caso, eso es algo muy importante para mí. Yo se lo dejé claro desde el noviazgo. Yo le dije, nosotros estábamos claros y le dije, mira, tú sabes que yo soy de todo el servicio y que no hay cosas que a mí me incomoden más porque yo sí llegué a vivir sin mis padres. En esa etapa que Fanuel ya me conoció, ya mi mamá estaba conmigo, pero yo soy de Barahona. Entonces yo tuve un tiempo que yo viví sin mis padres. Entonces ya hace mucho yo tenía responsabilidad en la casa. Entonces le dije, mira, no hay cosas que me moleste más que yo te he vuelto loca limpiando y tú di que acotar con los pies arriba de una mesa. Le dije yo. O sea, tú no puedes ver que el hombre te di que es jugando play y tú limpiando. A mí personalmente, eso es algo como que. ¿Eso incomoda generalmente a la mujer? A mí, a mí, porque yo, como te digo, soy de actos de servicio. Entonces, si él hace eso, para mí, pero ven acá, pero ¿y dónde tenemos que este hombre me tiene? Yo aquí, Barah, yo no, pero yo me quedo tranquila. Yo o lo acompaño o nos ponemos los dos. Entonces, gracias a Dios, Fanuel chargaba conmigo en el noviazco. Él decía, bueno, bueno. Pero él, desde antes de casarnos, por ejemplo, en mi casa, cenábamos. Él me ayudaba a fregar. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ahora también. No hemos tenido discusión por eso. Fanuel y yo colaboramos ambos en la casa. Qué bien. Gracias a Dios. Y sobre las discusiones en el momento. Nosotros hemos de resolverlo en el momento. Ay, mi primo, en caliente. Sí. Gracias a Dios, cuando Fanuel se quilla, él tú lo ves. Pero nosotros somos, entendemos que somos humildes. Claro. Para decir, me sentí mal. O sea, él me ha dicho, me sentí mal. Me ofendí. Yo digo, me sentí mal. Yo sé, Judy, que tú no estabas pensando en eso. Pero en el caso de los hombros, nosotros, lo que más estamos pensando es que cuando nos casemos, todos los días va a haber comida disponible. Ah, exacto. Entonces, Fanuel. Cuando tú. Habla de eso, ministro. Fanuel, dime la real. Qué tanto. Cuando ya tú estás en la vida de casado. Qué tan importante y qué tan frecuente y qué tan. Bueno, no tan frecuente. Eso no importa. Pero, pero, pero es lo que te digo. Porque, porque se supone que de 24 horas, que tú vas a durar en esos 30 minutos, si eres de este color. Vengo, vengo, vengo a desmontar un mito. Ajá, ajá, ajá. Tú ves a muchas personas diciendo. Sí. Dicen que el sexo es importante. Sí. Que, que. No, no, no. Eso es importantísimo, hermano. Yo sabía. Yo estaba hablando de eso. La mujer de Dios, ¿cómo usted piensa que usted va a mandar a su esposo al trabajo mal atendido? ¿Cuándo tú has visto que el hombre de Dios quiere desayuno? El hombre de Dios quiere palabra y vida. Por eso es que yo amo a esta mujer. Mírame, y hablando del fan de tu relación, es cierto que, que a los hombres se les aumenta el rating cuando se casan, que viene la Dalí. Ahí es que se le. Vida real. No, no. Vida real. 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 No, porque en la papaya la pregunta también. Mira, yo no puedo decir eso. Oye, ¿por qué? Ajá. Yo me fui a Land. ¿Cómo así? Yo comencé a hacer real con la baby. Vamos a venir con un segmento en íntegra. Eso es lo que le gustan a las bandidas. En íntegra. No. Wow, mira cómo la tratas. No. Lo que pasa es que yo no hablo con nadie por directo. Yo también. Entonces, el hombre es cazador. Si tú no cazas, no te pueden a ti venir a cazar. Tú no seas, por más buena que tú estés, y tú vengas, ah, mira, que te quiero conocer. ¿Para qué usted me quiere conocer a mí? ¿Para qué? ¿Están cansado? No. ¿Están escrito, baby? ¿Están escrito? No, ¿qué me escribió a mí? Si yo hasta la nota de vos, la respondo al lado tuyo. Y no hay, no se comparten contraseñas y cosas. Sí. El tema de la confianza, ¿cómo se maneja? Yo me sé su contraseña, él sabe la mía, pero yo no sé de revista celular. ¿Y en el caso suyo? A mí no, honestamente a mí nadie me ha escrito. ¡Habla ahora! ¡Habla ahora! Nadie me ha escrito. Oh, pero ¿desde qué éramos novios? Se faltaron todos. ¡Ay, ay, ay! Nadie me ha escrito nada. Señores, yo creo que aquí esto está picante, prodificante. Aquí hemos aprendido muchísimo. Ya para culminar, a mí me gustaría consejos, facts, que ustedes den a los jóvenes que están ahí, que tienen el deseo de casarse, que tal vez están en la etapa de estar soltero, o están en la etapa de, hey, ya yo tengo mi novio y estoy pensando casarme, desaten ahí. Yo voy a decir algo que si lo hubiesen aplicado conmigo, yo hoy no estuviese con Judy. Pero oigan, no se relacionan, o sea, no entren en una relación pensando en la proyección de una persona. La proyección ustedes la van a dejar en la economía y en la estadística. Ese hombre que tú ves hoy, que tú no le ves futuro en el día de mañana, o sea, pudiera ser que Dios lo toque. Pero el problema es que tú, desde que tú estés con él, tú vas a tener en tu mente de que ese hombre es así. Igual, si tú estás con un hombre que no oraba, que no buscaba de Dios, que era infiel, tú no puedes esperar que porque tú estés con él en una relación, él va a cambiar. O sea, cuando tú estás con alguien, en la relación, las cosas simplemente se amplifican. Judy a mí me conoció que yo era desorganizado, por ejemplo, con la ropa. Cuando yo me casé, eso lo único que hizo fue amplificarse. Claro, sí, en el matrimonio las cosas se agravan. Creo que lo que fue lo único que hizo decir es que a la persona la conocemos y hay que aceptarla como son. Y eso es algo que yo tuve que aprender. Porque, por ejemplo, yo soy súper mandona, cada uno me conoce, soy un poquito dominante. Y hasta que yo no encontré a la persona con la que yo sentía que yo podía ser yo y que no tenía que esforzar al otro a ser, yo no me sentí segura. Hombre, eso es una puya. No, no, una puya. Ah, digo yo. Es una puya. No, 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 no. No, porque es una realidad. Lo que pasa es que no podemos cambiar a las personas. Claro, claro. Y el consejo es que no intentemos cambiar a nadie. Y es desde ahí el amor. O sea, yo te amo porque yo te he conocido como tú eres. Con sus cosas malas y sus cosas buenas. Frente no sus cosas malas, pero las cosas malas, yo dije, bueno, son cosas que yo puedo tolerar. Pero si hay cosas que yo no puedo tolerar, ya yo tengo que pensar si de verdad yo voy a poder sobrellevar esa relación. Claro, claro, claro. Otro consejo. Madurar. O sea, si se quieren casar, si quieren estar en noviazgo, la edad es un factor relativo, pero por lo menos creo que debe haber cierta estabilidad mental, económica, porque le servimos a Dios y Dios de milagros y Dios de proveedor. Pero si no tenemos ni trabajo y queremos casarnos, ya hay cosas como que no son coherentes. El tema del lugar que lleva a Dios en su hogar, como ustedes lo han comenzado, hay personas que hacen como altares familiares, ese tipo de cosas. ¿Qué lugar ustedes le han dado a Dios en este inicio? O en el inicio uno no piensa mucho en eso. Es cuando llegan los problemas. Bueno, en el caso de nosotros, por ejemplo, el hacerlos juntos, lo intentamos hacer desde el noviazgo. No siempre se nos daba. En el matrimonio es igual. A veces lo hacemos juntos. A que tú veas que la gente piensa que las cosas van a ser como... No, no. Sí. Nosotros, por ejemplo, queremos hacerlo juntos. O sea, el objetivo es hacerlo juntos. Siempre hablamos, vamos a hacerlo juntos. Porque queremos crear eso, crear esa cultura de un altar familiar. No vamos a tener muchachos ahora, pero cuando lleguen los muchachos también, como tener... Tener eso es lo que quisiéramos. Usted no sabe. No. Los que ya no tenemos una puntería, mi nitro. No, no declaro esa palabra. Ay, no, mi nitro. Señores, tú fíjate, 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 suscríbase a este canal. Yo espero que en este contenido ustedes puedan sacar muchas cosas buenas. Bueno, sigan a Fanuel, sigan a Judith, que es una de las mejores odontólogas del país, certificado. Gracias. Ahí están sus redes sociales, síganlos, síganlos, que Fanuel es Fanuel. Hay que seguirlo, hay que seguirlo. Esto es Picante y Prodificante. Bendición.